Estación Central es una comuna en crecimiento. Te presentaremos uno de los mejores proyectos de la zona con Inmobiliaria Vite. El edificio contempla departamentos en tipologías estudio, uno y dos dormitorios. Cuenta con estacionamientos subterráneos y bodegas. Edificio de moderna arquitectura, full electric, con excelente conectividad a pasos de la estación de Metro Ecuador y Las Rejas, cercano a autopista central, colegios y centros de salud, emplazado en un sector de comercio y gran desarrollo urbano. Vive en un lugar tranquilo, seguro y cerca de todo.